La provincia de Córdoba no está exenta, hay una demanda creciente de programadores. Y para saber cómo está el mercado y también la oferta de programadores, vamos a comunicarnos con Pablo Gigi, quien es el presidente titular del Córdoba Technology Cluster. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Hola, Pablo, buen día. Hola, buen día. Silvina Andrés, ¿cómo va? ¿Cómo va? Muy bien. Pablo, esto ya viene ocurriendo hace muchísimo tiempo en nuestra provincia de Córdoba. Lo hemos ido conversando en reiteradas oportunidades. Pero te quería consultar, ¿cómo es la foto actual entre la demanda y la oferta de programadores en el mercado cordobés? Mira, la foto, Andrés, no cambia. La escasez de talentos es una realidad desde hace ya muchos años, como vos bien decías. Se agudizó en pandemia y cada vez hay más demanda de recursos humanos capacitados en tecnología y en desarrollo de software en particular, que es lo que nos toca desde el clúster tecnológico. Bueno, y esto no es una problemática de Córdoba, ¿no? Aclaremos esto. Ni de Córdoba ni de Argentina es una problemática mundial la escasez de talentos, que en el caso de Argentina se profundiza por algunas realidades de nuestra macroeconomía que hacen que sea más grave el problema, pero es un tema mundial de invierno. Bueno, y esto que plantea Andrés acerca de esta nueva iniciativa por parte del Gobierno Nacional de buscar programadores, ¿puede modificar el panorama de este mercado? Mira, todos los programas de capacitación para el sector ayudan y son bienvenidos, por supuesto. En muchos casos sirven para generar vocaciones, para que más chicos se vean motivados a estudiar programación o carreras vinculadas a la tecnología y en ese sentido están cumpliendo un objetivo, ¿no? Lo que sí creo que hay que ser prudentes, diría yo, con los mensajes para evitar frustraciones. Yo ayer veía algunas notas periodísticas a raíz del lanzamiento de Argentina Programa con mensajes en el sentido de que con un curso de tres meses se puede conseguir un trabajo con sueldos de 300.000 pesos y la verdad que no es tan así y que creo que se pueden generar expectativas que después lleven a frustrar a quienes se sumen a estos programas y cumplir, lejos de cumplir el objetivo, creo que estaríamos incluso atentando contra la posibilidad de que más gente se sume al sector, ¿no? Creo que hay que ser un poquito prudente en eso porque en tres meses no se aprende a programar, no se está en condiciones de trabajar, pero insisto, todos los programas suman y son bienvenidos, por supuesto. Bueno, hablando, Pablo, de la situación local en nuestra provincia, mencionábamos Argentina Programa que hace tiempo que se viene desarrollando con muchísimas críticas también y hay que ver cómo transcurre a partir de ahora ya bajo la órbita de Sergio Massa. Pero te quiero cambiar de tema. En nuestra provincia de Córdoba, ¿cuáles son las alternativas de formación? Si bien vos mencionás que en tres meses uno no sale programando y siendo parte de la elite de los programadores recibiendo buenos sueldos, sino que tienen que remar, ¿no? Y eso genera a veces mucha frustración. ¿Cuáles son las alternativas en Córdoba para la capacitación? Sé que la provincia, la municipalidad, la Universidad Nacional de Córdoba también dan esas oportunidades también. Sí, es así. Hay muchos programas, muchos dando vuelta. Nosotros desde el clúster nos ha tocado, la verdad, que hace muchos años coordinar distintos programas de este tipo que buscaban formar. Hace algunos años fue el plan 111.000, que lo coordinamos desde el clúster para toda la provincia de Córdoba. A ver, en base a la experiencia nuestra, no tenemos duda que los mejores resultados se obtienen articulando la formación con práctica labor. Y eso es lo que se logró desde el clúster con el gobierno de la provincia en un trabajo conjunto con lo que es la implementación de lo que fue el programa CLIP originalmente, que ahora es el programa PIL Nuevas Tecnologías, que es un programa que tiene 12 meses de duración, con 20 horas semanales de dedicación, y que desde el segundo mes empiezan a articular parte de esas horas de dedicación dentro de los equipos de trabajo de las empresas, con tutores que ponen las empresas a cargo de los participantes, y esto hace que al finalizar ese trayecto formativo, que además, como decía antes, es de un año, los resultados sean totalmente distintos a cuando es exclusivamente un curso en el aula o en el aula virtual, porque mucho de lo que hay también en oferta son capacitaciones virtuales, que de nuevo, no quiero dejar de insistir en esto, todos los programas sirven y suben, pero como resultado, esta articulación con los equipos de trabajo dentro de las empresas, sin duda es lo que mejor resultado ha dado, y las pruebas están en la vista, ¿no? Está bien, Pablo. El programa lleva tres ediciones, con más de 800 beneficiarios, más de 170 empresas que han participado, y un dato importantísimo, casi un 80% de inserción laboral de quienes participaron del programa, que creo que ahí es la muestra del resultado final de esto. Buen dato, Pablo. 80% de inserción laboral de quienes participaron de este programa de la provincia de Córdoba junto con el Cluster. Te mandamos un abrazo grande, que tengas buena semana. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Así es. Estudiar también licenciatura en computación, en la FAMAF, en la Universidad Nacional de Córdoba, Ingeniería en Sistema y Computación, en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNC, y en la UTN Facultad Regional de Córdoba.